Será tu boca que me ha convertido a tu fe Tu risa floja, tu siesta después de llover Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Dejando el agua correr Tus pasadizos secretos, tu mundo al revés Tu previsión de tormenta, tu calma después Tú consiguiendo que paren las horas Tu voz como un rumor de caracola Valiente y libre a la vez Solo me sale querer Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Hoy solo me sale querer Será por cómo me miras y cómo me ves Por tatuarte la herida Por tatuarte la herida y dejármela ver Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Valiente y libre a la vez Valiente y libre a la vez Solo me sale querer Tu laberinto en medio de la sola Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Hoy solo me sale querer Será tu baile Que te embellece, te envilece y me deshace Que se ha cansado de fingir y a veces arde Y se hace grande Y es tan inútil y certero Tan distinto, tan real Con tanto arte Que solo había molinos tú gigantes Será tu corazón tan elegante Será tu caminar sobre el alambre Tu laberinto en medio de la sola Tu soledad que se ha quedado sola Tu forma linda de ser Valiente y libre a la vez Por cada vez que lo luchaste sola Por ser igual y tan distinta a todas Valiente y libre a la vez Solo me sale querer Solo me sale querer Solo me sale querer Solo me sale querer Me sale querer